Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada del paro nacional. La lucha por la vida, por la paz y por la democracia, por el derecho a la educación, por oportunidades para los jóvenes, para los ancianos, para el campo, el derecho al empleo que tenemos los ciudadanos de la Constitución, pero que el gobierno no lo cumple. En Colombia hay una descomposición social producida por los gobiernos, por los estados, por quienes creen que se deben de enriquecer, mientras que el 80 o el 90% de la población colombiana vive en la miseria. Por eso estamos en las calles, con un gobierno fascista, con un gobierno que lo que hace es que reprime el derecho a la protesta social, asesina, desaparece, mutila. Estos gobiernos son gobiernos que tienen que ser transformados por candidatos democráticos, progresistas, de izquierda, que queramos transformar la sociedad colombiana y que queramos hacer de Colombia un paraíso de la realidad, donde no se siguen robando la plata. En Colombia no hay pobreza, lo que hay es inequidad. Y donde hay inequidad, hay conflicto social. ¿Qué le quiere decir usted al pueblo colombiano el día de hoy? Bueno, le tenemos que decir que el año 2022 va a ser un año muy movido en la política. Que no sigan vendiendo su voto. Un año trae 365 días, multiplicado por cuatro años, que son el cuatrenio, da 1.460 días. Divida 50 mil pesos en 1.460 días y dan 34 pesos diarios. Por eso vende el colombiano su voto, por 34 miserables pesos, mientras nos siguen gobernando, quienes fortalecen al sector bancario, al sector financiero y al sector empresarial. Buenos días, ¿su nombre? José Mejía. ¿Por qué están marchando hoy? En contra de los gobiernos nacionales, que no están haciendo un maltrato. ¿Qué es lo que le quieren expresar a usted al pueblo colombiano? Quiero expresarle que el gobierno colombiano cumpla los compromisos que compromete con los pueblos colombianos. ¿Y a la educación? A la educación, salud, en todo. Todo lo que sea público, que no sea... No le engañe al pueblo colombiano. ¿Qué le dice usted al presidente? Ah, presidente, cumpla, escucha a los pueblos colombianos. Cumple lo que le compromete. No le echen mentira a los pueblos colombianos.